En el Perú y en el mundo existen muchos fanáticos de este gran anime llamado Dragon Ball Z en el cual Navarrete del año 2017 sacó esta gran colección y este álbum súper súper chévere y en dicha colección y en dicho material te llegaban 160 tazos que eran espectaculares acá te muestro uno de los diseños bravasos y Navarrete nos daba estas grandes joyas en el 2017 un poco más a profundidad de este gran material ya que en las primeras páginas comprendía la saga de Radix y este álbum era espectacular porque nos daba todo un resumen de las sagas de Dragon Ball Z desde los Saiyajin hasta la saga de Majin Buu y en la página del centro nos daban esta versión de los Chibis que también eran súper 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 chéveres y ahora tú te preguntarás ¿por qué no mencionas esto Gran Renzo? pues en Argentina aproximadamente hace dos semanas la empresa Sticker Design conjuntamente con Toy Animation han sacado una nueva colección de Dragon Ball Z álbum de figuritas que es una colección de aniversario en la cual ya puedes ver vídeos en YouTube porque ya tiene una gran 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 cantidad de seguidores que han hecho varios unboxings y te menciono que el día sábado aproximadamente a la tarde ya tendría en mis manos este material así que estaré realizando el unboxing aquí en TikTok y te presento este gran vídeo para que sepas de qué trata esta gran colección pronto, mejor dicho el día sábado, más noticias El poder de Dragon Ball Z vuelve a los kioscos con un álbum exclusivo celebrando tres décadas de aventuras con figuritas especiales para coleccionar el álbum de Dragon Ball Z edición aniversario es The Sticker Design ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!